Los primeros resultados de la Mesa Interinstitucional de Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado fueron entregados en la Asamblea. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, presentó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señalando que se han registrado irregularidades en la aplicación de esta normativa. A todas luces preocupa especialmente en materia de acción de protección y avias corpos, que hay que decirlo, ha habido un abuso y justamente ha sido preocupación de la Asamblea Nacional abusos en medidas de acción de protección y avias corpos. Lo que se busca con estas reformas es frenar el abuso de ciertas garantías jurisdiccionales que han puesto en peligro la seguridad jurídica, ocasionando impunidad. Así lo ha señalado el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ha habido casos en los que, mediante medida cautelar, mediante avias corpos, se ha llegado a modificar una pena privativa de la libertad decidida por un juez penal en el país, que incluye jueces de la Corte Nacional. Esto no puede volver a pasar. Y la reforma contempla específicamente este aspecto. No podrá volver a pasar que de un mismo tema se presentan 15 acciones, 20 acciones de protección en diferentes ciudades, siendo la misma temática y la misma presunta vulneración de derechos constitucionales. También se refirió a la libertad anticipada cuando el sentenciado presenta problemas de salud. La propuesta es que no se puede conceder la libertad, sino que tiene que haber la atención de salud, obviamente, velando por la vida e integridad, derecho mayor, obviamente, velando por parte del ESNAI. Y solo que en un extremo, en que no se pueda velar por la salud, se podría otorgarle transitoriamente la libertad. Por su parte, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que se agilitarán los procesos en el legislativo para el análisis de esta propuesta. Vamos a dar el trámite inmediato a este proyecto de ley. Lo pondremos en consideración del CAL esta misma semana con un informe de la UTM y pasaremos de la comisión respectiva y demandaremos de esa comisión el tratamiento urgente para que vaya al pleno de la Asamblea Nacional. Esta iniciativa recoge las propuestas del Gobierno Nacional, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. En la entrega del proyecto de reformas estuvieron presentes los ministros de Gobierno y del Interior. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.